El portal informativo de fundación para la promoción del altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. El portal informativo de fundación para los líderes de las organizaciones de la sociedad civil mexicana a fin de que nos cuenten lo que ellos necesitan de la sociedad mexicana para cumplir su labor porque no podemos descansar todo, toda, toda la responsabilidad en las instituciones sin fines de lucro, en los líderes sociales sino que tenemos que escuchar con atención lo que ellos hacen y lo que necesitan de nosotros ya sea para no estorbar o para coadyuvar a lograr las metas En este caso vamos a hablar de los desastres naturales y cómo responden Cáritas Emergencia y la Cruz Roja Mexicana Están con nosotros el licenciado Juan Estrada Miranda, el ex coordinador nacional de delegaciones de Cruz Roja Mexicana También nos acompaña Manuel González Portillo, director operativo de Cáritas Emergencia Asociación Civil ¿Cómo están? Buenos días Buenos días, gracias por la invitación y tu auditorio Gracias por estar aquí Tere, muchas gracias por la invitación, estamos a sus órdenes y un saludo a todo tu auditorio Muchas gracias, después de una larga sequía, tremenda sequía que ha azotado al norte del país especialmente pues ahora ante las lluvias que ya llegaron afortunadamente pues queremos ir tomando precauciones y ser una ciudadanía responsable que sepa apoyar a las dos instituciones pues más creíbles con mayor credibilidad en el servicio que prestan cuando hay desastres naturales ¿Qué hace la Cruz Roja en este momento? Por ejemplo en Oaxaca donde ya hubo un primer desastre natural Sí, claro, hubo una intervención directa de parte de nuestra sociedad nacional, primero que nada a través de sus delegaciones locales se extendió con la participación de la delegación estatal de Oaxaca posteriormente y más tarde exactamente el fin de semana anterior digamos hace 15 días, el 24 de junio terminamos con la distribución de despensas hicimos una evaluación preliminar para poder evaluar los daños y entonces se hizo una distribución nuestro presidente nacional, el licenciado Fernando Sinaga Cárdenas acompañado con el subdirector nacional de delegaciones, el licenciado Horacio López Flores se trasladaron conjuntamente con la delegada estatal, la señora Guadalupe Borges a la zona sinestrada después de haber ya hecho un trabajo previo cerramos con nuestra participación con la dotación de despensas en la zona de Puerto Escondido son varias comunidades pequeñas Santa María Colotepec, si no mal recuerdo San Pedro Mistepec esa zona que también desgraciadamente fue afectada durante el huracán Paulina en el 1997 ¿Y ahora el huracán se llamó? Carlota Carlota Realmente ¿Y esto es cíclico? Sí, claro, definitivamente estos desastres son cíclicos y es ahí la importancia que radica en que la población debe tomar sus medidas preventivas para no volver a tener la posibilidad de estar vulnerables y que vuelvan a ser afectados en algún momento, en algún tiempo por alguna situación similar, ¿no? Bueno, vamos a platicar también de prevención, por supuesto pero antes también que el Caritas Emergencia nos platique en Oaxaca, por ejemplo ¿Cuál fue la respuesta? Bueno, ante la solicitud de la diócesis de Puerto Escondido y su diagnóstico de 229 comunidades afectadas Caritas Emergencia lanzó un llamado a la ayuda humanitaria para poder ayudar a estas personas Ahora, no solamente en la entrampa de ayuda de alimentos sino nos estamos esperando hacia la etapa de la reconstrucción ya que más de... tenemos un diagnóstico de 2600 casas afectadas en distintas zonas, hasta donde llevaba la diócesis de Puerto Escondido su diagnóstico todavía no habían podido llegar a algunas comunidades que estaban incomunicadas por la pérdida de los caminos Ahorita nos estamos enfocando mucho nosotros al trabajo de conseguir materiales para la reconstrucción de esta vivienda y también estar haciendo diagnósticos para establecer las zonas de riesgo donde ya no pueden estar estas personas ¿Qué podemos hacer para invertir en su futuro con proyectos productivos y de reconstrucción en esta zona? ¿Hay desplazados en este momento a partir de este huracán Carlota? En estos momentos hubo algunas comunidades que se desplazaron hacia los albergues de protección civil Ahorita lo que estamos viendo es la población, cómo quedaron sus casas cuáles son pérdidas totales, cuáles sí se pueden reconstruir para en estos momentos poder ayudar a esta zona con este llamado de ayuda humanitaria Entonces podríamos decir que son complementarias Por un lado la Cruz Roja entra de inmediato a salvar vidas Lo primero que hace es salvar vidas Y luego las dos hacen diagnóstico con la ayuda del gobierno pero también con la ayuda de las diócesis de las zonas afectadas Y luego se sientan a platicar sobre un plan de construcción o cada quien hace un esfuerzo de manera separada Te platico un poco, Tere, en respecto, por ejemplo, a la Cruz Roja Mexicana La Cruz Roja Mexicana es una institución de asistencia privada de carácter público que obviamente tiene un carácter auxiliar en México y en todo el mundo Participa y coadyuva en aquellas áreas que tal vez por alguna circunstancia los gobiernos no pudo atender o en su momento nos sumamos, como trotinadamente dices a una labor que están efectuando Somos un carácter auxiliar Y en ese mismo sentido conservando siempre nuestra parte de independencia de neutralidad de no tener alguna afinidad de carácter político, religioso de cuidar mucho esa parte de que no tengamos alguna situación de discriminación buscar siempre esa atención con base en los siete principios fundamentales entonces coadyuvamos en muchos sentidos Nosotros entramos, como tú atendidamente dices en la primera etapa, lo que es la emergencia Si las posibilidades económicas nos da para entrar a una etapa de reconstrucción participamos Pero lo más probable es que venga otro desastre natural en otra parte de la República Desgraciadamente, México se ha dado mucho esa secuencia Me voy un poquito al pasado y te platico, por ejemplo, en el caso del 97 con la Campaulina el desastre fue no solamente en Oaxaca también lo tuvo el estado de Guerrero y la magnitud fue muy impresionante Creo que en esta ocasión, aunque no fue de la misma magnitud también el fenómeno no pego con la fuerza que en su momento llegó en aquel entonces los daños fueron muchos de menor consideración afortunadamente y yo creo que eso se debe a la labor que ha hecho Protección Civil a las unidades municipales de Protección Civil a Protección Civil del Estado y la propia conciencia en la cultura que la población ha ido asimilando paulatinamente Incluso las construcciones han sido ya de diferentes características en diferentes zonas no donde estaban vulnerables en ese entonces Por ejemplo, en ese entonces incluso nosotros construimos una colonia que existe en la Cruz Roja ahí en Santa María Colotepec pero en esta ocasión, como dice Manuel pues hay afectaciones pero menor consideración Consideramos que en ese sentido tanto las autoridades locales como el Estado podrían subsanar en su momento ese tipo de necesidades Nosotros, insisto, somos de carácter auxiliar entramos en la primera etapa de emergencia si tenemos la posibilidad participamos en la reconstrucción generalmente lo que hacemos ya a últimas fechas es con la participación de despensas de dotarles despensas, herramientas, kits sanitarios o kits de cocina para que puedan volver a su normalidad Actualmente ya existen diferentes instituciones o asociaciones similares a la nuestra que como que han ido clasificando su trabajo y hay gente que ya se dedica a la construcción hay gente que se dedica a proporcionar trabajos sustentables para que todo vuela a la normalidad hay gente que se dedica por ejemplo incluso al cuidado de los animales de los perritos, de los gatitos o por qué no decir de los animales propios que tienen de corral en su casa entonces realmente qué bueno que ha ido ya una participación mucho más activa de la población De hecho hubo un intento de hacer una red yo recuerdo hace unos 10, 8 años convocaron Cáritas Emergencia convocó a un montón de organizaciones eran unas 10 al menos que estaban trabajando en torno a los desastres naturales ¿Qué pasó con esa red? ¿Se logró? Pues se logró en esos años se logró en alguna instancia poderse reunir no se lograron trabajos conjuntos por diversas circunstancias ¿Cuáles son esas circunstancias? Es que es interesante Muchas veces tendremos que atacar ciertas circunstancias es decir, ayudar pero muchas veces se utiliza mucho el protagonismo ¿Quién llegaba en esos momentos? Esto hizo que se rompiera un poco esta red Actualmente lo que hacemos como Cáritas Emergencias es sumarnos nos podemos sumar al trabajo de la Cruz Roja quedamos abiertos a trabajar con todas las instituciones que quieran trabajar y de manera organizada ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros? para poder ayudar a la población afectada y de esta manera hemos logrado un poco más de trabajo junto con otras organizaciones y de una u otra manera seguimos construyendo esa red no de poder ayudar ¿Cuáles son las que están participando cercanamente? o al menos se escuchan en un momento de emergencia ¿Oye, tú en qué zona vas a estar? ¿Yo voy a estar en tal otra? ¿Tienes excedentes de estos materiales porque me hacen falta? ¿Con quiénes sí se comunican en un momento de emergencia? Nosotros hemos trabajado mucho con CCB también trabajamos con la Fundación Compartir abiertos a trabajar con instituciones gubernamentales como fue en el caso de Haití con la Marina y con diversas instituciones que en ese momento nos llaman La Cruz Yo creo que en ese momento y la pregunta que lanzas ahorita Tere yo creo que el papel que ha jugado muy importante es el gobierno y quienes nos ha buscado la integración como tú dices para que podamos actuar de manera conjunta y no hacer esfuerzos en vano o llegar a las zonas que ya hemos llegado o que no hayamos cubierto lo que no se ha cubierto Sí, porque luego luego hemos visto hemos visto que en algunos lados sobra la ayuda y en otros falta realmente ese liderazgo creo que lo ha asumido como tal el gobierno te puedo decir con toda honestidad tanto a nivel federal como a nivel estatal y voy al caso de la sequía que tú mencionabas al principio del programa cuando se empezaron a dar las ayudas en la Sierra Tarahumara pues había esos esfuerzos como que aislados ¿no? unos llegaban a una zona en fin entonces el gobierno federal nos convoca y entonces nos organizamos de tal manera que tanto la iniciativa privada como las diferentes instituciones que estábamos en la disposición de apoyar nos organizó de tal manera que entonces hicimos un solo frente y todos trabajamos de manera conjunta realmente creo que fue un éxito y lo hemos hecho como dijo anteriormente Manuel también en Haití se hizo un esfuerzo muy grande yo creo que ha sido una de las ayudas internacionales más importantes que ha hecho la población de México con el apoyo del gobierno entonces creo que ese papel lo han asumido como tal yo lo digo con toda satisfacción porque se han visto los resultados ¿no? pero esto ha sido gracias a la misma sociedad civil que ha propiciado que el gobierno ponga atención en los temas de la prevención de la atención y de la reconstrucción con el apoyo de quienes están para ello de parte de la sociedad civil porque la experiencia de la Cruz Roja la experiencia de Caritas Emergencia son muy nutritivas para dar luces al gobierno y explicarle muy bien cómo están las cosas claro y además también para dar un toque de honestidad de que no haya corrupción en la administración de recursos que el gobierno pues también necesita conocer cuáles son los mecanismos de regulación que ustedes siguen para controlar a su gente a fin de que todo lo que llega se reparta adecuadamente claro vamos a un corte y regresamos nos volvemos muy bien nos volvemos y 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 nos volvemos continuamos en la Sierra Tarahumara y hagamos un análisis los contenidos en los medios de comunicación denunciando esta realidad hubo entre ellos mentiras por ejemplo que se estaban suicidando los Tarahumaras y los Tarahumaras luego salieron al frente en las cámaras alguien les dio oportunidad y dijeron no nos estamos suicidando aquí no cabe en nuestro corazón ni en nuestra mente ni en nuestra cultura el suicidio pero eso hace que la gente desconfíe porque fueron algunas instituciones las que estaban alarmando a la población o eran los medios los que adjudicaban esos mensajes a algunos líderes institucionales que sin fines de lucro pretendían ayudar a la Sierra Tarahumara entonces pues ustedes defiendan el derecho a la verdad cuando se trata de presentar un diagnóstico serio de un desastre natural y la experiencia de Chihuahua en cuanto pues un poco ese desorden comunicológico comunicativo por favor bueno en nuestro caso cuando sale este video anunciando que se estaban suicidando familias de Rarámuris de la Sierra Tarahumara inmediatamente lo que se hizo fue que el obispo de la diócesis de la Sierra Tarahumara que es una diócesis especial que ya tiene muchos años trabajando con ellos salió a defender el punto de decir que dentro de la cultura de los Tarahumaras no existe esto del suicidio ellos son una etnia muy combativa con muchas ganas de salir adelante y precisamente presenta un diagnóstico de la zona que hacía falta pero sobre todo en esos momentos que hacía falta que condiciones a futuro íbamos a presentar un punto muy importante del obispo fue si ahorita nos traen despensa y en el mañana que va a pasar necesitamos sistemas productivos necesitamos que las comunidades indígenas que están tan apartadas de la sierra tengan vías de acceso directo más rápido para poder llegar gran parte de la detención de la ayuda cuando empezó es que las comunidades estaban muy lejanas tuvimos un caso en el que les cobraban casi 500 pesos a una familia que no tiene ingresos para poder viajar en una avioneta para llegar a recoger alimento entonces el llamado de las autoridades de la zona es muy importante el presentar el diagnóstico de la zona que realmente se necesita es muy importante y que no haya muchas voces o si no yo pensaría y sostengo que es muy necesario que sean aquellos líderes comunitarios aquellos líderes sociales que son confiables quienes puedan hablar que están viviendo en la zona y que están viviendo en la zona y que conocen la cosmovisión de la gente que vive ahí ¿tú qué dices? Fíjate nosotros tenemos 15 años ya trabajando en la zona periódicamente año con año hacemos un programa que se llama Plan Invernal lo hacemos en las principales zonas donde sabemos que va a afectar el frío hacemos este trabajo de manera conjunta con varias empresas privadas en particular con Fundación Walmart y hemos trabajado ya de varios años en ese sentido en particular en el caso de Chihuahua nosotros tenemos la delegación estatal que tiene diferentes eventos durante el año donde hacen una retroalimentación un trabajo comunitario en relación a atención médica y al suministro de víveres en la zona conocen perfectamente bien las necesidades y efectivamente cuando sale la luz pública lo que tocaba de mencionar pues Cruz Roja se dio la tarea de hacer una investigación más profunda y efectivamente eso no era como tal se decían los medios nosotros empezamos a trabajar y continuamos en lugar de hacer una sola entrega hicimos tres entregas importantes en diferentes puntos que alcanzaron casi más de 3 mil toneladas de ayuda incluso contamos con la participación del ferrocarril para poder transportar todo el producto en esa zona nosotros antes de entregar incluso hacemos una evaluación de daños y ya que tocabas el tema de la transparencia nosotros tenemos que hacer una evaluación preliminar y entonces identificar que la persona a la que le vamos a entregar la despensa realmente tiene esa necesidad entonces visitamos cada una de estas comunidades las zonas que están incluso las casas que están aisladas ni siquiera a veces no son comunidades sino aisladas casa por casa vivienda por vivienda cueva si se vale decir cueva por cueva llegamos y se les da una tarjetita y se les coloca además una pulsera como tipo resort que sabemos que esta persona tiene esa necesidad entonces y la citamos en un punto determinado por lo que es difícil los accesos a esa región y entonces de esa manera nosotros le garantizamos durante más de tres meses la entrega periódica de alimentos ahora este es el problema porque yo he escuchado a los líderes tarahumaras si ellos no quieren recibir más alimento ellos lo que quieren es trabajar cultivar el maíz entonces dicen hay sequía no podemos cultivar pero ayúdanos de otra forma quizás con sistemas de riego ustedes que dicen a eso ellos tienen derecho a pedir la ayuda que realmente necesitan y no la que creemos que hay que dar claro nosotros apoyamos en la medida de nuestras posibilidades y de nuestras capacidades sabemos que esas funciones muchas veces son parte del gobierno o de otras organizaciones que están trabajando el tema y si también nos consta que se acercaron y que están planteando algunas alternativas adicionales nosotros lo que hacemos es contribuir que en la medida que ellos encuentren encuentran su trabajo o sus cultivos tienen la producción nosotros les garantizamos la alimentación mientras tanto claro y hay otras afortunadamente México tiene la ventaja que tiene varios tipos de organizaciones y que bueno también el gobierno se ha preocupado y sabemos que ya está implementando algunas estrategias preventivas para evitar la misma situación si porque es que es triste llevamos decenas de años escuchando que se mueren de deshidratación en tiempo de calor que se mueren de frío en tiempo de frío y dice si porque no hay ya una construcción adecuada térmica porque no hay sistemas de cultivo con riego ya tecnología de riego permanente porque no hay los bienes necesarios para el ejercicio del trabajo y para que ellos se organizen socialmente es algo que cualquier ciudadano se pregunta ¿no? ¿tú qué nos dices? ¿cómo ayudan ustedes allá para organizar ahorita la diócesis se está organizando a las comunidades se ha planteado un proyecto importante que dentro de unos días anunciará la diócesis de la Tarahumara donde ya se están trabajando en proyectos en proyectos de producción nuevos proyectos productivos pero trabajando muy de cerca con ellos actualmente lo que hace la diócesis es no te doy la despensa sino ven te damos un curso de hidroponia te damos un curso de nuevos cultivos y entonces te damos la despensa de tal manera que empezamos a organizar estas comunidades que están luego muy dispersos de tal manera que al conjuntarlos organizarlos pueden empezar y ya con una capacitación ellos mismos a empezar a buscar un mejor futuro claro siempre en el acompañamiento con ellos todo el tiempo que se necesite muy bien pues eso es muy bueno y muy esperanzador vemos la ayuda emergente y vemos también la restauración reconstrucción reactivación de la economía ahora que quieren de nosotros cuando aparecen en los diarios un montón de números de cuenta de diferentes organismos de personas que antes ni existían de instituciones que nadie conoce y todos ponen número de cuenta para ayudas en zonas de desastre natural que nos recomiendan se crea mucha confusión claro nosotros antes de salir a pedir o abrir un centro de acopio hacemos una evaluación de daños esa evaluación de daños nos permite saber qué características tendrá la alimentación o las necesidades de esa zona y entonces generamos un boletín de prensa con los productos específicos que requerimos para la región tratamos de ser muy estrictos y a lo mejor a veces la gente se molesta porque no le recibimos ropa usada por así decirlo nos genera otro tipo de situaciones plagas en fin la clasificación de la ropa la humedad en fin entonces buscamos siempre tener pues ser muy estrictos va a costar trabajo pero yo creo que la cultura de la población tendremos que cambiar dar productos vigentes que no estén caducados que no agarremos de la despensa el último producto que está hasta el fondo que a lo mejor tiene un año dos años que no hemos consumido y que ya está caduco o algo respeto nos merece tanto el que dona como el que va a recibir y buscar que tenga un satisfactor y una confianza del producto que estamos enviando medicamentos que tengan un margen de caucidad importante tampoco podríamos recibir a dos o tres meses porque a lo mejor este medicamento atenderá las primeras necesidades pero podrá tener una vigencia adicional en lo que se llega a la recuperación nosotros hablando y de lo que tú mencionabas de la transparencia solamente abrimos una cuenta bancaria en todo el país donde sea el desastre esta incluso ya está posicionada de varios años es una cuenta bancaria única y los productos que llegan a la Cruz Roja a los diferentes centros de acopio nosotros los recibimos los clasificamos los empacamos se hace el embalaje correspondiente con la ayuda de muchas veces de cámaras de transporte o con voluntarios de propietarios de sus vehículos transporte pesado lo trasladamos al lugar donde se requiere el producto la Cruz Roja lo vuelve a recibir desde que recibe el producto lo transporta va un compañero de Cruz Roja también y abanderado el camión con la Cruz Roja lo recibe nuestra propia gente allá en el lugar donde se va a distribuir y en su momento se hace la clasificación del producto que se vayan a la zona y lo entrega casa por casa personal también de la Cruz Roja o en las cocinas que se establecen en algún momento dado o en los puntos que están sirviendo como refugios o albergues temporales y no te atreverías a decir entonces o si te atreverías no hagan donativos a números de cuenta de instituciones que no conocen bueno mire yo creo que es una libertad de las personas y cada quien se puede manifestar o decir yo tengo confianza más en esta institución lo que yo sí le puedo decir que Cruz Roja tendrá la garantía de que lo que reciba va a llegar al punto donde se requiere y para donde se pidió ese es un tema muy importante que nosotros si pedimos para Tabasco el tema va para Tabasco el dinero el producto va para Tabasco no se desvíe en un momento dado sin embargo bueno hay algunas otras estrategias que si usted marca el número telefónico y un asterisco y tal o por celular o por teléfono fijo entonces él se va a cargar a su recibo telefónico y esa ayuda va a ir directamente a la zona de desastre yo me pregunto Telmex tiene personal capacitado para hacer llegar una ayuda específica o se lo da a los gobiernos locales o se lo da a la Cruz Roja porque uno no sabe y yo creo que Telmex es una institución seria pero este tipo de estrategias para recaudación de fondos ¿qué les dice a ustedes o qué nos explican ustedes de estas estrategias vamos a un corte y revisamos a la Cruz Roja de la Cruz Roja Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.